No hay sido un fin, nuestro amor está grande, como no habrán jamás. Juntos caminaremos hasta la muerte, y aunque el mundo se oponga, nos tendremos que amar, la tumba será el final, ahí será la separación, si está en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. Que no se vea muy de mala fecha, que todos nos vamos a morir todos, y arriba a Javier. Mienten, si me aseguran que no te quiero, solamente a mi madre, la que me amaste a ti. Ella, que nos bendice de allá del cielo, me lo dijo en un sueño, que serías para mí. La tumba será el final, ahí será la separación, si está en la tumba te sigo amando, si quiere Dios. La tumba será el final, ahí será la separación, si está en la tumba te sigo amando, si quiere Dios.